Ocurrió todo el procedimiento, por supuesto apoyamos totalmente a la doctora Claudia Sheinbaum que resultó ganadora en este proceso. ¿Y qué hay de Marcelo Ebrard y esta ruptura? Yo espero que Marcelo siga en el movimiento, de todas maneras vamos para adelante y ojalá Marcelo siga con nosotros, siga en el movimiento. Aquí tiene un lugar, tiene un buen lugar en este movimiento y el movimiento va para adelante. Es un movimiento, este movimiento es un movimiento de millones de personas, de millones de mexicanas y mexicanos. Es un movimiento muy grande, es un movimiento que va a seguir y va a triunfar, va a triunfar nuevamente en el 2024. Ha llegado también, me dice Alfredo, tenemos ya imágenes de la llegada de Citlaly Hernández. No se detuvo a conversar, llegaron también ya los gobernadores de Tamaulipas, de Guerrero, de Morelos y de Hidalgo. Vamos a ver estas imágenes. De acuerdo con las fuentes que ya ven que a veces patinan y a veces no, pero de acuerdo con las fuentes más confiables que tenemos, el presidente de la República aún no llega a este restaurante, aún está en Palacio Nacional. Así que estaremos esperando quizá en algunos minutos más esta llegada. Mientras tanto, Julio Brunimam, la idea...